Buenas tardes amigos televidentes estamos en navidad estamos celebrando ya la despedida del año dos mil diecisiete y a la puerta del año dos mil dieciocho vamos a ver qué trae el año dos mil dieciocho esperamos que el próximo domingo en cada hogar dominicano haya tranquilidad haya paz pero sobre todo que haya alimento en cada mesa de cada dominicano para que puedan disfrutar la noche buena y la navidad esta celebración que hacemos de reconocer que jesucristo el hijo de dios vino al mundo y está con nosotros ese es el significado de la navidad pero es lamentable que va a pasar el año dos mil diecisiete y en términos políticos cerramos sin tener sin haber logrado ninguna posición con respecto a la ley de partido y agrupaciones políticas esperamos que el año que viene esta ley pueda ser consensuada y pueda ser aprobada sin embargo la misma ha traído división en algunos sectores sabemos la posición de el presidente del partido de la liberación dominicana doctor leonel fernández quien dice como dice la constitución que debe ser unas elecciones cerradas o sea con los padrones de los partidos y que la hacen cada partido en cambio dentro de ese mismo partido los seguidores del licenciado danilo medina presidente de la república entienden que deben ser una primaria abierta pero qué pasa que también esto se da en el partido de oposición en el prm nosotros decíamos cuando estábamos en la universidad compartiendo con los compañeros y cosas y alguien quería decir una mentira o hablarte cosas y nosotros decíamos el hablador tiene que tener memoria diciendo que el mentiroso tiene que tener memoria para saber cuando dice una cosa y cuando dice otra digo esto porque ahora le quieren eh seguidores de luis sabinader quieren decir que hipólito mejía que quiere primarias abiertas porque no les conviene una primaria cerrada pero hipólito mejía ha tenido una postura firme recordemos que en el 2014 recién formado el prm recién formado el prm que no era prm era partido revolucionario mayoritario cuando es en ese entonces ambos ambos el presidente hipólito mejía y luis abinader le pidieron a la junta central electoral que se aprobaran las primarias abiertas y elecciones el mismo día entonces venir ahora un grupo de seguidores de luis sabinader a decir que el hipólito mejía está confabulado con el presidente adriolo medina para que se hagan primarias abiertas es no tener memoria y en la política tenemos que tener tenemos que ser un poco más serio porque la gente lo que espera es que la oposición sea diferente y entonces hipólito ha mantenido una postura firme aunque ha dicho que él se acoge a lo que el partido haya aprobado pero mantiene su postura que desde el 2014 anunciaron que preferían primarias abiertas y simultáneas vigiladas por la junta central electoral es por eso que nosotros vemos como en los partidos políticos se dan estas divisiones y es difícil es difícil si no se llega a consenso interno que se pueda llegar a un consenso para lograr la presidencia de la república así amigos televidentes que la situación está difícil ojalá ojalá que el año que viene sea más próspero para las decisiones políticas que beneficien a la sociedad dominicana feliz navidad buen provecho nos vemos el próximo domingo en este su cante tv